Un tribunal de Malasia aplazó una semana el inicio del juicio contra el ex primer ministro Najib Razak. El exmandatario acumula 42 cargos relacionados con el desvío de dinero de One Malaysia Development Berhad 1MDB, desde que el escándalo propiciara su caída del poder en las elecciones de mayo del año pasado. El juez decidió aplazar el juicio hasta el próximo lunes a petición de la Fiscalía, que acusa Najib de 21 cargos de lavado de dinero y 4 de abuso de poder por el desvío a sus cuentas privadas de unos 546 millones de dólares procedentes del fondo. El magistrado justificó la decisión para permitir que concluya un primer juicio, en marcha desde abril, relacionado con una filial de 1MDB, por el que Najib se enfrenta a otros siete cargos de lavado de dinero y abuso de poder por un total de unos 10 millones de dólares. Najib creó 1MDB en 2009, año en el que asumió la jefatura de gobierno, para atraer inversión extranjera y crear un distrito financiero en Kuala Lumpur, pero este acabó acumulando una deuda de unos 11.000 millones de dólares. El cambio de gobierno propició la apertura de una causa judicial por este escándalo, destapado en 2015 y en el que también están acusados la mujer de Najib, varios empresarios próximos al exmandatario y directivos de bancos. La justicia de Estados Unidos cifró el dinero desviado del fondo en 4.500 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones habrían sido blanqueados en el país con la compra de propiedades inmobiliarias, yates, joyas y obras de arte.